Hola familia Málex, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Mariana Málex y hoy nos toca historia de marcas y el día de hoy quiero hablarles sobre una marca mexicana que en lo particular a mí me fascina, así que por favor si quieren ver de quién se trata, quédense a ver el video. Y la historia de la marca de la que les voy a hablar el día de hoy es Pineda Cobalín. Pineda Cobalín es una marca 100% mexicana que surgió como el desarrollo de un producto cultural para comercializarse en museos. Su historia empezó con una colección de corbatas y pañuelos en el año de 1996 a cargo de sus fundadores Cristina Pineda y Ricardo Cobalín, quienes al unir sus apellidos dan el nombre de esta marca mexicana reconocida a nivel mundial. Cristina Pineda es promotora de arte y cultura mexicana, egresada de la Universidad Iberoamericana de la Carrera de Diseño Textil, además de tener una maestría en Historia del Arte y un diplomado en Estrategias Gerenciales. A lo largo de su trayectoria profesional ha participado en distintos foros y ferias nacionales e internacionales y le han otorgado reconocimiento en el mundo cultural y artístico. Ricardo Cobalín es diseñador industrial, también egresado de la Universidad Iberoamericana y su especialidad es en diseño artesanal y cultural de México. El sueño de ambos partió como un proyecto de amor hacia México. La perseverancia, el trabajo en equipo y la constante evolución los ha llevado a posicionarse dentro de México e internacionalizarse como marca gracias a múltiples alianzas que los han fortalecido, diseñando diferentes objetos, empaques y espacios. En resumen, han ido trazando su propia historia que más allá de producir artículos de moda, los ha llevado a representar la cultura de México y Latinoamérica a través de sus creaciones. Han participado en eventos diversos como el Latino Fashion Fest y Mercedes-Benz Fashion Week México, además de otras semanas de la moda en ciudades como Miami, San Diego, San Antonio, Scottsdale, Santiago de Cali, Panamá, Lima, Santiago de Chile, París, Algarve, Madrid, Asila, Johannesburgo, Nueva Delhi, Tokio, Jakarta y Melbourne. Actualmente cuentan con más de 100 puntos de venta en México y el extranjero. En México tienen tiendas en los principales aeropuertos, Puerto Vallarta, Cancún, Cozumel y Guadalajara, entre otros. En el extranjero cuentan con puntos de venta en Miami, Santiago de Chile, Líbano, Colombia, Nueva York y Panamá. Además de que han tenido representaciones en Nigeria, Hong Kong, Reino Unido, Francia, Rusia, Suiza, Alemania e Italia. Así como también sus productos están presentes en los corners del Palacio de Hierro y en las principales boutiques de museos y hoteles. Pineda Kovalin es una marca con una fuerte conciencia del diseño inspirado en las raíces latinas, por lo que el destino natural de su expansión serán en los países de Latinoamérica, donde tienen elementos culturales, una iconografía y un código visual que comparten con estos pueblos. Pineda Kovalin realza la estética de las diversas formas de expresión, arquitectura, escultura y códices de la cultura popular mexicana y plasma la esencia de las raíces prehispánicas en diseños textiles y accesorios de moda. Huicholes, mayas, zapotecos, chamanes, mujeres teguanas, zompantli y mariposas monarcas están plasmados en cada obra de la firma mexicana. Ricardo Kovalin comenta que la magia de su marca radica en que cada objeto cuenta una historia, la historia de las personas que participaron en su creación y la historia de todas las generaciones que han hecho posible que las técnicas y tradiciones perduren hasta el día de hoy. Sus clásicas bolsas con mariposas monarcas y huipiles con diseños rescatados de auténticas ideas indígenas hacen grande esta marca. Puedes encontrar todo lo que te imagines, siempre haciendo juego. Zapatos, bolsas, pañoletas, carteras, libretas, vestidos, blusas, pantalones, huipiles, etc. Cabe mencionar que sus diseños están hechos en seda, por lo que es una marca costosa, pero créanme, vale completamente la pena. Y pues bueno familia Malex, hemos llegado al final de este video, espero que les haya gustado. Esta marca en particular a mí me emociona mucho ya que para empezar es mexicana y es como les decía al principio del video, es una de mis marcas favoritas. Ojalá que muchos de ustedes que son extranjeros puedan ver y puedan saber de esta marca que está súper súper bonita, que es increíble. Y lo mejor de todo es que pues representa a México y a muchos de los países latinoamericanos. Así que pues bueno, los dejo, espero que les haya gustado. Si les gustó como siempre les pido que me regalen un dedito arriba, que se suscriban a todos nuestros canales como este si es que no están suscritos, o a nuestro canal de Alex Malex HD y Cocinando con los Malex. Que nos sigan en todas nuestras redes sociales, incluidas Snapchat, que estamos como kitty-malex. Que se den una vuelta por la tienda que es www.malexstore.mx y pues que nos estamos viendo muy pronto en el siguiente video. Se me cuidan mucho, los quiero. Bye. Chau.